...con el ingeniero Edgar Oswaldo Tungui Rodríguez, es Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. Ya lo tenemos en la línea. Edgar Oswaldo, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Saludos a tu auditorio. Fíjate que hemos recibido muchos tweets, Facebooks e inclusive comentarios de los vecinos de esta zona de Miscuac, donde están preocupados. Quisiéramos conocer tu postura como secretario y la postura, obviamente, de la Secretaría al respecto de la construcción de estos túneles de dos niveles allá en Miscuac. Sí, mira, te comento, esta obra del desnivel ahí en Miscuac es parte de una serie de intervenciones que estamos haciendo a lo largo del circuito interior. Esta parte, digamos, de modernización, contemplaba mejorar seis cruces que tenía el circuito interior, tres de ellos que ya fueron realizados el año pasado, que son el cruce del circuito interior con el eje cuatro sur, avenida T. O sea, es un proyecto integral, no se lo sacaron de la manga nada más. Así es. No solamente se trata del nivel de Miscuac, sino son varias intervenciones. Entonces, como te digo, ahorita actualmente estamos trabajando, por un lado, en construir las laterales que le faltan al circuito interior de su cruce con Calzada de Tlalpan, que si tú conoces la zona, bueno, pues viniendo sobre el circuito interior en cualquiera de los sentidos, llega hasta Tlalpan y se te acaba la lateral. Entonces, tienes que meterte la camisa central para poder hacer movimiento de cruce o bien para incorporarte a Calzada de Tlalpan. Entonces, esa es una obra que tenemos. La otra es terminar el puente de Molinos y Revolución, que igualmente, si tú eres sobre Revolución, subes al puente y la única opción que te da es bajarte en el río Miscuac. La idea es que puedas continuar con esta nueva obra, Rungual Sur, por la reunión de Revolución. Y bueno, es muy mencionado el nivel de Miscuac, que lo que busca es resolver este conflicto, este cruce que históricamente ha sido conflictivo. Sí, que yo recuerdo, secretario, yo recuerdo que cuando se construyó el circuito interior, ¿en qué fue? En 1976, 79, ya para los 80, sin lugar a dudas, complicó mucho la circulación en la ciudad, pero a final de cuentas trajo un beneficio muy superior. ¿Qué tiempo es el que se van a llevar aproximadamente en la construcción de esta obra? ¿Y cuál va a ser el beneficio que puedan obtener a mediano y largo plazo los ciudadanos? El programa de obra contempla 22 meses de trabajos ahí en la zona. El principal beneficio yo creo que es, bueno, pues primero es el ver este cruce tan conflictivo, pues este cruce semaforizado, tener ya una habilidad continua de más de 30 kilómetros sobre el circuito interior. Por lo otro lado, es regresarle a la ciudad un espacio público a través de este parque brineal que estamos planteando sobre Rungual Sur, y que además la idea es incluso recuperar metros cuadrados en superficie jardinada en esa zona, y bueno, y al momento en que liberamos este cruce, pues también con mediciones que ha hecho la fiscal medio ambiente, nos dice que tendremos reducciones del más del 40% de gases contaminantes. Entonces creo que esos son beneficios bastante importantes para la gente de la zona. Secretario, una de las preocupaciones y muy fuertes es la tala indiscriminada de árboles, que se van a matar y no hay manera de sustituir a los árboles una vez que se talan. ¿Cómo van a hacer ustedes para restituir aquellos árboles que se tengan que talar y que haya que quitar? Bueno, esta obra, como cualquier obra que hagamos aquí en la ciudad, tiene un estudio de impacto ambiental, y cuenta con un resolutivo emitido por la Secretaría del Medio Ambiente. En este caso, la propia Secretaría del Medio Ambiente está haciendo cargo de la plantación de los árboles, o de la sustitución de los árboles, incluso ya ha iniciado la campaña de restitución, ha hecho ya la plantación de cerca de 100 individuos, que son magnolias de cerca de 4 a 6 metros de altura, y con edades ya superadas a los 4 o 5 años de edad. Normalmente, en este tipo de obras humanas, en cualquier obra, cuando se hablaba de sustitución de árboles, se plantaban árboles muy pequeños o muy jóvenes, que la edad ponían el miedo a su sobrevivencia. Ahora lo que se está buscando es que los árboles que se planten, pues ya estén lo suficientemente maduros para que puedan sobrevivir, y además de forma mucho más rápida, puedan contribuir a los beneficios que un árbol nos da, ¿no? Y habría que tomar en consideración que ya hay técnicas nuevas en las cuales se puede desplantar el árbol que ya tiene más de 15, 20 años de edad, con todo y raíces, y se puede replantar en otro lugar, ¿no? O volver a plantar en el mismo lugar una vez concluidas las obras. Ojalá tomaran en consideración esas nuevas técnicas. Gracias. Secretario, te agradezco muchísimo que nos plantees qué es lo que está sucediendo, pero yo te preguntaría algo que parece muchas veces inocuo, pero que pudiera causar un problema grave ahí con los habitantes de la zona. ¿Cómo van a hacer en el gobierno del Distrito Federal para conciliar los intereses de los ciudadanos con las necesidades de la ciudad? Independientemente de todas las campañas informadas, que están en la izquierda, con las casetas que estamos ahí en las escuelas, y a través de las entrevistas de la zona, yo ayer ya tuve una primera reunión con vecinos de la zona, en donde me expresaban, bueno, pues, desde los principales preocupaciones es el tema de los árboles, y nos hicieron algunas propuestas de mejor algo al proyecto que vamos a estar analizando y dialogando con ellos, ¿no?, para tratar de buscar un punto de acuerdo en el cual podemos, este, estar ganando y estar no solamente la gente de la zona, sino en general la ciudad. Pues, secretario, tú tienes una pregunta, Juan Carlos. Secretario, muy rápidamente, ¿en qué tiempo esperan ustedes terminar la obra? Porque, al parecer, 22 meses también es un tema que a los vecinos les preocupa. Sí, mira, digo, 22 meses es lo que dura, es el tiempo completo de la obra. Nosotros creemos que la parte más crítica va a durar cerca de 10, porque por el porciento constructivo que traemos, propuesto para esta zona, y haremos luego las pilas, colocaremos las tabletas que darán soporte, digamos, al techo en el desnivel, y después ya todo el tema de construcción será por abajo, o sea, ya no lo verán los vecinos. Entonces, yo, quizás, o sea, que el tema, digamos, crítico va a ser cerca de 10 meses, aunque todo el proceso no era, pues, si dure 22. 22 meses. 22 meses, pues, ojalá no se vaya, a quedar inconcluso, ¿eh?, que se vaya el jefe de gobierno y no termine la obra. ¿Ya ve cómo sucedió ahí, señor secretario, en la delegación, Miguel Hidalgo? No, no, de una manera, este, hay un compromiso firme de la administración del doctor Mancera de que las obras que, esta obra que inicias las tiene que terminar. Que aquí sí se cumpla. Muy bien. Así es. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos con respecto a los temas que tú traes en tu secretaría, que, sin lugar a dudas, son de interés fundamental para los ciudadanos. Si nos los permite, señor secretario. Sí, cuando guste. Será un placer estar ahí con ustedes. El ingeniero Edgar Osvalo Tunguin Rodríguez, secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Pues, ¿cómo ves, Juan Carlos? Sin lugar a dudas, es un tiempo...